Mi nombre es Cristian Yusel Castro Montaño. Antes yo era un niño que sufría violencia familiar. Y si no hubiera sido por la intervención de Mainaya Kanzangui, no sé cómo habría sido mi vida hoy en día. Los niños aquí mayormente están solos. Tengo alumnos tan de bajos recursos económicos que inclusive trabajan en el cementerio y lavando autos. Yo soy Ángela Chicharro. Estoy aquí en Bolivia enviada por mi SEBI. En el programa Mainaya Kanzangui utilizamos el apoyo escolar como medio para hacer intervención tanto familiar y escolar. Los niños tienen poca capacidad de detención. Nosotros atribuimos eso a que tienen la mala alimentación, la desnutrición, diría, ¿no? Como les decía, ellos viven solos a veces, ellos nomás tienen que prepararse su alimento o muchas veces llegan al colegio sin almorzar. El trabajo que realiza el Mainaya Kanzangui es reforzar las tareas de las escuelas. Tenemos un pequeño refrigerio nutricional, ¿no? Donde nuestros niños reciben cosas que realmente les ayude a su salud y al crecimiento de estos niños. Porque en las casas no llegan a consumir estas cosas. De los principales logros que vemos a lo largo de los años en el Mainaya es ver cómo se va mejorando la calidad de vida de los chicos, ¿no? Tanto a nivel educativo como a nivel familiar. Y de tener niños que al inicio son niños muy cerrados en sí mismos, niños con miedo, niños que prácticamente no hablan, vemos cómo los niños van ganando confianza poco a poco, ¿no? El mensaje que recibí de aquí de Mainaya es que no estás solo, estamos aquí contigo para ayudarte en todo lo que quieras, en todo lo que podamos. Lo vivido en Mainaya me ayudó a elegir esta profesión que estoy estudiando ahora, trabajo social. Pues veo que es una manera de devolver el favor que ellos me hicieron. Y ojalá en el futuro, espero que haya muchas más instituciones, al igual que Mainaya Kanzangui, que les ayude a superar su vida, a superar los problemas. Gracias.